Las carreteras y el infinito son mi destino Vagando vive este corazón abandonado y herido Sin amor, buscando consuelo y abrigo Con ansia loca mi corazón necesita ser querido Mi triste corazón, ni nada lo consuela Deseándole ayudar, le dije ya no llores Él me contestó, por ella sufro Yo sin su amor, soy un vagabundo Y mi corazón es un vagabundo Por este mundo, tal vez hallará un amor de verdad Y mi corazón es un vagabundo No tiene rumbo, no se detendrá Hasta que alguien no sepa amar A mi triste corazón Quise explicarle que en el amor a veces se pierde Y mi corazón es un vagabundo Por este mundo, tal vez hallará un amor de verdad Y mi corazón es un vagabundo No tiene rumbo, no se detendrá Hasta que alguien no sepa amar No tiene rumbo, no sepa amar No tiene rumbo, no sepa amar